se acabó se acabó el programa ya se dan tan rápidos y de los que no están a dieta y donde haya groserías de limón qué pasó boyaco que gina calderón se operó de la cara pero le amarraron amarraron la cabeza pobrecita de la llena la dejaron como un chulo ya no sé cuál es la cara hombre lo que pues que alicia machado confesó que se había comido a ricardo arjona y a luis miguel a luis miguel se comió luisa machado pero cuál de esos dos mejor se lo habla clava qué pasa chile hablamos de que la manera en la que besas eso dice mucho de ti si por ejemplo besas con lengua si das un beso francés es porque quieres ver el delicioso dígame señora chile sin rabia y sin agravios cuando se baja la tanga para llover está finito hoy estuvimos hablando con los oyentes sobre qué harían con un millón de dólares propóngame algo esteban y ofrezcame un millón por un millón yo si dejo que me chupa el carro mañana con un millón de dolores no veremos los mejores pero somos los peores eso